Amigos, bienvenidos a un nuevo reto. No es que lo quisiera hacer, pero me tocó. Notarán que estoy muy sudado, está haciendo mucho calor. Son las 1 y 16 de la tarde, men. Yo no sé por qué se me dio por traerme esta cosa, sino aquí estaría ya rostizado por el sol. Les cuento rápido, men. Yo estaba en una cita médica para que me revisaran los ojos, porque el tío Tato ya no veía muy bien qué digamos, men. Y ya viniendo de nuevo para la casa, men, esta moto, esta maravillosa moto, miren esta vieja de moto, vea. Empezó a sonar un poco extraño, men. Eso le trackeaban cosas todo raro por allá, men. Cuando de la nada la moto empezó a hacer así. Nos tocó frenar y la llanta, amigos, se está moviendo para los lados y está chocando con el freno. Men, la llanta parece que fuera a salir despegada de ahí. ¿Será que alcanzamos a hacer una toma como la llanta se mueve para los lados, eh? ¿Y se nota? Casi no se nota. Pero ahí nos montamos y la llanta empieza a bailar así, amigos. Es que el peso de nosotros como que la termina de joder. No sé qué es lo que le pasa y el freno se está dañando también. Entonces nos tocó bajarnos acá, men. Estoy insolado, estoy un poco deshidratado. ¿Cuánto pesa esta moto, eh? ¿Como 100 kilos? Yo creo que más. Amigos, hemos llegado un teléfono de emergencia. Instrucciones de uso. Oprima por 4 segundos el botón y espera ser atendido por un operador. Tenemos dos opciones. O llamamos o seguimos. Men, mire cómo estoy insolando. Estoy deshidratado. Y eso que mi amigo está peor, sino que no se muestra. Vamos a llamar, amigos. 1, 2, 3, 4. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Los colegaron. ¿Cómo ven a llamar? Dale, húndale, hay 4 segundos. ¿Quién le diga en qué no quiero colaborar? Hola, amigo, buenas. Amigo, es que en la moto nos varamos. Queríamos preguntar una cosita. ¿Qué podemos hacer? ¿Una grúa? ¿Un carrotaller? Bueno, yo creo que usted sabe dónde estamos. ¿Quién le diga en qué no quiero colaborar? ¿Aló? ¿Aló? ¿No le escucho, amigo? ¿Qué paga el peaje? ¿Motos no? Sí. Bueno, gracias. Claro, como las motos no pagan peaje, se jodieron. Bueno, amigo, no pasa nada. Esto es un reto. Vamos a seguir caminando con mucho gusto bajo este sol hasta la casa. Sin ningún problema. Porque los del peaje más tienden motos. Ya saben, si se van en el moto en carretera, se jodieron, amigos. No llamen a esos cosos, porque no les van a atender. Hora de cambiar de empujador de moto, amigos. Estoy, uff, men, insolado. Ahí vamos caminando poco a poco. Ahí van empujando la moto poco a poco, mis amigos. Hay algo muy curioso con este men. Y es que ya van varias veces que salgo con él y nos pasa algo que nos varamos. Men, hace tiempo, hace como un mes, nos pasó que nos varamos en el carro como a medianoche, amigos. Y por cosas de la vida, logramos encontrar una llave de una persona que vivía en medio de la nada. Porque nos varamos en medio de la nada. Y nos prestó una llave para poder desvararnos y toda la cosa, men. Eso fue algo para reírnos. Pero esto... No nos está haciendo reír tanto. ¿Cómo? No. No es gasolina. No, no es gasolina. Es la llanta. Bueno, amigos, espere que aparece alguien que nos quiere ayudar. Está por allá al fondo. No sé si nos puede ayudar, amigos. Es que el problema es complicado. O sea, toca yo creo que bajar la llanta y volverla a poner o no sé. Hola, amigos, buenas. Es que la llanta... No sabemos. Entonces es peligroso porque andamos así. De pronto se daña la moto y nos caemos. Yo qué sé. Está afectando el freno también porque lo está haciendo rayar. Ah, es que se ve. Se ve la roja, la roja. Ah, sí, ahí se ve. Eso está resalido. Mira esto. Amigos, ha aparecido un ángel en medio de este infierno. Van a ir a buscar unas llaves por allá. A ver si nos ayudan a apretar aquí la llanta de la moto. Noticias no muy esperanzadoras hasta ahora del día, mis amigos. Dicen que se dañaron los balinos y se partió el eje. Más tarde lo averiguaremos. Vamos a seguir empujando. Aquí charlando en medio de la insolación. Este mami acaba de acordar que no han sido dos veces que nos varamos, sino tres. Una vez fuimos por allá a un pueblo y cuando nos íbamos a devolver, el carro no prendía esas que le dañó la batería, hombre. Nos tocó empujarlo. Creo que por ahí historias y algo se las pongo por acá. ¿Será que él y yo no podemos andar juntos? ¿Será que todo esto es obra del destino para que saque video? ¿Quién sabe, mi amigo? Se asoma un poco la luz de la esperanza, mi amigo. Estamos aquí llegando al letrero que dice el desvío hacia Zarzala. Lugar donde vivimos. A 100 metros hay un desvío. Lo bueno ya falta menos. Lo malo, ese desvío es con una subida, men. Es con una loma y a mí me va a tocar esa loma porque él ya lleva otro rato bueno andando en el plano, amigos. Así que cuando lleguemos aquí a la loma, nos vemos. Algunos centímetros. Bueno, amigos, retomamos nuestro camino. Toca subir este puente. Ya paga la vuelta y ahí ya empezamos a entrar a la carretera de Zarzala. Se ve medio inclinada la carretera. Vamos a ver qué tan pesada se pone la moto y subiéndola. Espero que no tanto, pero no importa, miren, hay que hacerlo igual. Más empinado, amigo. Con este calor tenemos la boca reseca. Ya casi, corona, amigos. Ya casi llegamos allá a lo plano y empieza la bajada. Amigo, aquí mi camarógrafo estrella me acaba de informar que toda una toma que hicimos allí subiendo la loma no quedó grabado. ¿Qué tiene para decir al respecto? Soy inocente. ¿Soy inocente? Agradezca que no es Camilo porque... ¡Ay! Se valió un gallo, ver... Ya estamos más cerca, men. Estamos por aquí. Cerca hay unas piscinas que quedan entrando a zarzar. Lo bueno es que ya pesa más contra el árboles con sombra, amigos. Así que se va a hacer menos tediosa esta caminada. Uy, no, men. De verdad, estoy bien deshidratado, papá. Esto no es un reto. Dígame qué es un reto, men. Si andar 24 horas así sin nadadera dura y más negra arrastrando una moto. Averigüenme por ahí cuánto pesa una XTZ 250, amigos. Y me lo ponen en los comentarios. Averigüenme ese datico, amigos. Amigos, acabo de llamar a nuestro amigo Mauricio. Para que nos haga el favor y pregunte que él vive cerquita de la Yamaha. Si podemos llevar la moto directamente al taller de allá, así ya. O toca pedir una cita previa. Porque aquí estamos debatiendo si la llevamos allá. O nos vamos para cualquier otro taller así de una, men. Pero aquí se prefiere mejor que la atiendan directamente en la Yamaha. Pues por garantías o yo qué sé, amigos. ¡Bienvenidos a Zarzal! La tierra mágica que endulza a Colombia, men. Aún sigo esperando respuesta de Mauricio. No me ha contestado todavía, men. ¿A dónde nos vamos a ir? No lo sabemos, amigos. Men, lo más curioso es que desde que salimos de acá de Zarzal. Le escuchamos un ruido a la moto en la parte de atrás. Y nosotros frenábamos, mirábamos, nada. En la mitad de la carretera volvimos a parar. Volvimos a revisar y nada. Y nosotros ve que eso era lo que le suena a la moto. Y ya fue allá en la carretera cuando la moto empezó a bailar así de lado a lado. Que nos tocó bajarnos. Y pues al parecer es eso que nos dijo el señor, amigos. Menos más no nos accidentamos. Ni nada de eso porque eso sí hubiera sido peor. Amigos, Mauricio me acaba de contestar ya. Yamaha solo atienden con cita. Como no hemos sacado la cita, no nos van a atender hoy. Necesitamos tener respuestas de esta moto rápida. Así que vamos a llevarla a un taller que conozco por allí. Para que nos miren a ver al menos qué es lo que tiene. Si es muy complicado, ya sacaremos cita en Yamaha o si no. Pues que la arreglen ahí. Vamos a ver, amigo. Yo creo que está como a cinco cuadras de acá. Y nos daremos cuenta que es. ¿Es un taller que queda en la esquina? Sí. Esta es la otra cuadra donde no hay loma. Ya estamos en la mitad de la loma a la hora que iba a decir. Sí, es el taller de la cuadra allí, no por esta. Y me trae la loma gratis, men. Hemos llegado al taller, pero parece que está cerrado, men. Hemos tomado una decisión, amigos. Antes de hacer cualquier cosa, pues la Yamaha está cerca. Literalmente cerca, está allá a una esquina. Nuestro amigo se va a ir caminando a preguntar si de pronto puede hacer una excepción con nosotros. Y dejamos la moto de una vez ahí. Actualización, amigos. Un técnico de la Yamaha nos va a hacer el favor de revisarla, men. Va a salir hasta acá, la va a revisar y ya, pues, ahí tomamos una decisión. Bueno, amigos, al final nos hicieron el favor. Se llevaron la moto. Dicen que son las balineras. Efectivamente, se dañaron las balineras. Lo más probable es que se hayan dañado porque sí. Porque iba yo en la moto y pues tenía que sacar algún video. Se dañaron y ya. Ahí la dejaron, amigos. Más tarde o mañana ya la entregarán como nueva. Iré a mi casa a hidratarme y a recuperarme de toda esta insolada que me acabo de pegar, men. Ed, siempre es un placer pasar cosas a tu lado, men. Gracias, pero para mí no voy tan relacionado. No, men, ya van tres veces. Esto ya está muy raro, weón. Ya para las próximas ando con mi cámara, men. Nos vemos. No, para las próximas salir con usted. Ah, ya no, ya no. Ya no volver. Es que para la próxima ya no vuelvo a salir con usted. Amigos, nos vemos.